...y es política de Estado del Intendente Germán Alfaro a través de la Secretaría de Servicios Públicos y las unidades operativas que están en distintas secretarías, valga la redundancia y en particular en esta, a los efectos de llevar adelante el descacharreo, la aplicación de productos, la fumigación como comúnmente se llama, y que esto se enmarca en una situación en particular de cuidar al ciudadano, al soberano, al vecino en San Miguel de Tucumán, a los efectos de que ojalá Dios quiera no pase lo del tema de la Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, y otras alimañas que proliferan en el tórrido verano de la provincia de Tucumán, así que en ese marco de cosas hemos trabajado bastante fuerte durante todo el otoño y el invierno, pensando en que ya estamos prácticamente en el umbral del comienzo de una nueva temporada de verano en San Miguel de Tucumán, y estamos preparados, vamos a profundizar las tareas como lo venimos haciendo, y vamos a llevar adelante todo lo que tenga que ver con el beneficio del vecino. ¿Se lleva una campaña de concientización al ciudadano de cómo debe cuidar en su hogar, qué es lo que no debe tener para prevenir? Casualmente en las reuniones que llevamos adelante en los distintos sectores de la ciudad, con vecinos que van entre reuniones de 40, 50, 60 aproximadamente, fundamentalmente, allí conversamos de esta concientización al solo efecto de garantizar la no proliferación de estas alimañas, y fundamentalmente que los fondos, patios delanteros y demás de las casas de los vecinos estén en óptimas condiciones. En este marco de cosas ponemos toda la operatividad a través de la Dirección de Espacios Verdes, de la Dirección de Higiene Urbana, que están dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, al servicio de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, para llevar adelante las tareas que hemos empezado a hacer desde hace muchísimo tiempo atrás, que tienen que ver con las obligaciones principales de la Secretaría de Servicios Públicos para estar a la par de los vecinos de San Miguel de Tucumán.